Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar la sociedad de la medianoche y suscribirte a nuestro canal, además de ello recuerda que ya tenemos un canal secundario en el cual tu te puedes suscribir para recibir exclusivamente el contenido, aunque recuerda que todas las sorpresas y los estrenos se realizarán por Experimenta TV, además de ello también te quiero comentar que estamos en diferentes redes sociales, así que búscanos como Experimenta TV en la sociedad de la medianoche porque también estaremos en Patreon y estaremos dando exclusivamente un contenido prácticamente desorbitante, así que lo que tienes que hacer es preguntar acerca de cómo es suscribirte a Patreon a través de la caja de comentarios que tenemos aquí abajo, lo único que tienes que hacer es preguntar y próximamente tendremos algo muy, pero muy divertido para ti, así que sin más, sin más comenzamos, someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche este relato llamado La Decisión de las Ánimas. Cinco jóvenes, todos fanáticos del ocultismo, negromancia y las artes oscuras de la magia, se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace pues cientos y cientos de años, en la misma los jóvenes tenían pensado realizar rituales con su propio entretenimiento y practicar pues algunas cosas de novatos en su oficio, una vez en el lugar tomaron una mesa y dichos los versos de inicio comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien, pues ninguna ánima tenía el interés de manifestarse, por lo tanto uno de los jóvenes tuvo una idea. Al escuchar los tres toques fúnebres en la entrada, el joven preguntó ¿Hay alguien en este lugar que les moleste? Toquen y sigan tocando la puerta más de tres veces. Titubiante los nombres de las personas que causaban la incomunidad de las amas, torturaron cierta parte del ambiente. En eso las sillas de dos de los tres jóvenes se dieron al mismo tiempo solo que para dar a entender que ellos eran los destinados a irse. Con esmero y terror los jóvenes salieron disparados por la puerta, corrieron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia, pero para cuando estaba a punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas. Nunca más supieron qué es lo que pasó. Solamente se concentraron en lo que podrían pasar. El mundo está rodeado de diferentes tipos de circunstancias y obviamente de tipos de energía. Recuerda que las ánimas pueden ser tan poderosas como tú lo puedas desear. Así que ten cuidado con todo lo que hagas, tus rituales o lo que quieras encontrarte porque puede ser realidad. Recuerda, todo esto que escuchamos, estos relatos, estas historias, estos mitos y estas leyendas son pasadas de generación para que la gente las escuche y no mueran en un simple recuerdo. Te agradezco por escuchar cada una de ellas. Nos vemos. Que tengas una excelente noche.